... A las seis de la tarde, con un sol de justicia, se abren las puertas de la Iglesia del Santo Ángel Custodio para que la cofradía de la Expiración pueda hacer estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. El capataz del Paso de Misterio efectúa el primer golpe de martillo. Lentamente, el paso se dirige hasta la puerta de la Iglesia. Listo, y a medio brazo. La preciosa talla del Cristo de la Expiración es una obra genovesa de la segunda mitad del siglo XVIII. Listo, y a medio brazo. La salida del Paso de Palio de la Virgen de la Victoria resulta complicada y lenta. Ya en la calle, y tras sortear un buen número de escalones, una gran ovación recibe a la señora. La plaza del Falla está repleta y es fiel testigo del caminar con un precioso mecido de la Virgen de la Victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!